Agente Fiscal Egidia Gómez, le saludamos desde ABC TV, un gusto, buenas noches. Sí, buenas noches, las órdenes. Doctora, usted tiene a su cargo la investigación y tenemos entendido que ya tienen los números de matrícula de los dos taxis que prácticamente acorralaron al conductor de este vehículo, a Hugo, doctora. Así mismo, sí, tuve conocimiento esta mañana a las seis y media, me han comunicado, le convoqué a la víctima, me dio toda la información, más la contrastación con el video, sí que no pudimos identificar inmediatamente porque sí, el registro informó el nombre, a quién corresponde, pero no necesariamente es la persona que agredió. Entonces, ahí continuamos con las investigaciones para esta tarde, sí, ya le identificamos los nombres, los que hicieron, ¿verdad?, esta situación. Estamos hablando de los conductores de los dos taxis que le cerraron el paso a Hugo, doctora. El paso a sí mismo, sí se configura dentro del tipo penal de coacción. Coacción, ¿se puede acceder a esos dos nombres, doctora? La verdad es que no estoy manejando el nombre porque no tengo a la vista en la carpeta. Se entiende correctamente, después vamos a acceder. De todos modos, doctora, permítame preguntarles, para ubicarnos más o menos en el video, es cierto, vienen los dos taxis, le bloquean el paso a Hugo, Hugo queda atrapado entre los dos vehículos, él se baja a discutir, pero en un momento dado, doctora, y a propósito, ahí en ABC TV estamos pasando de vuelta al video, es el momento en que los pasajeros suben. A propósito, ¿usted tuvo contacto con los pasajeros, doctora? Porque él no conocía, él no le conoce porque son pasajeros ocasionales. Es así ya que a través de la investigación, él llega a uno de ellos, a quien también le pegaron y mañana va a estar declarando a esta persona. Bueno, doctora, en este momento está corriendo el video y Hugo discute con los taxistas, pero de la nada, del otro lado de la calle, doctora, aparecen tres hombres y cruzan en medio de los dos autos y se van a increpar a los pasajeros. ¿Esas personas quienes son, doctora, saben ya más o menos? Todavía, no, todavía estamos en plena investigación. Esas personas estaban realizando una enfermedad deportiva y ahí salieron, vieron la situación y también realizaron lo mismo, ¿verdad? Es por eso que yo tengo dos investigaciones, una es por coacción y la otra es por lesión. ¿La coacción, en lenguaje común, qué significa, doctora? Y hacer de lo que no quieras hacer. Tiene un marco penal de dos años y está en el artículo 120 del Código Penal. Acá en este video se ve a uno que está con pantaloncito y sin remera, que es el más violento. Exactamente. Es más, en un momento dado, doctora, no suficiente de haber agredido al pasajero, como que gira y se da la vuelta y le encuentran en el suelo a Hugo, porque estamos viendo el video acá en la parte de atrás del vehículo, cae Hugo al suelo y al girar simplemente le da patadas. El taxista ya le deja de golpear, pero este hombre en pantaloncito y sin remera continúa con la agresión, doctora. Así mismo estamos de acuerdo. Entonces, ahora queda por determinar quiénes son esos, después se suman los otros amigos. Así mismo. Los taxistas, los dos, ya les tengo identificado. Ya les cité porque hay que respetar el artículo 163, a la cual cuando se les cita a una persona debe ser dentro del plazo de cinco días. Ellos ya están convocados para el miércoles. El miércoles, ¿a qué hora, doctora? A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Bueno, es muy grave lo que ocurrió, doctora, porque pensar que con la violencia, los golpes, se pueden resolver los problemas es terrible. Así mismo. Estamos atentos. Agente fiscal, que tenga buena noche. Ok. Muchas gracias.